Cáncer, un signo al que hay que darle mucho amor. ¿Cómo están mis criaturas? Además de unas emociones con una potencia sin igual, Cáncer tiene tal influjo de la luna y gran parte de su carácter se mueve desde allí arriba. Su memoria e intuición le hacen ser un signo mágico y llena de una luz especial todo lo que toca. Déjame en la caja de comentarios, ¿qué experiencias has tenido con cáncer en tu vida? Cáncer llega, toca y lo hace bien adentro. Pueden ser personas cerradas, incapaces de contar cómo se sienten o qué piensan. Son fríos, calculadores y marcan la distancia con sus pares. Les cuesta demostrar sus sentimientos por miedo a ser lastimados. Suelen ser desordenados y acumuladores. Son los típicos que tienen la casa desordenada. Cáncer siente de tal forma las cosas que cuando sufre un rechazo, le duele mucho. Y podrá perdonarlo si viene de alguien querido, pero no lo va a olvidar fácilmente. La intuición de cáncer le sirve muchas veces para saber que algo va a salir mal, pero es valiente y entregado porque aún sabiéndolo, se lanza a por todo. Cuando se habla de necesidades emocionales, cáncer es experto, pero tanto con las que tiene él como entendiéndolas de los demás. Cáncer necesita mucho a los demás, pero también que los demás lo necesiten a él. Para querer a cáncer hay que comprender que su forma de sentir es única, es profunda y es para toda la vida, y a quien no le guste, se lo pierde. A cáncer el pasado le gusta, recordar lo que hubo en él, y el vínculo emocional que le une a personas, lugares y recuerdos de entonces es muy grande. La mujer cáncer es femenina como ninguna, también es sensible y vulnerable, y todo eso es un orgullo para ella. El caparazón de los cáncer le sirve para protegerse de lo que les puede hacer daño, pero también para esconderse de lo que no quieren ver. Cuando llegue un cambio de humor de cáncer, hay que abrazarle y hacer lo que pida, quedarse a su lado y no dejarle solo. Un cáncer que no le ponga un poco de melodrama a su vida no es un cáncer auténtico, se les da bien y lo llevan en la sangre. Los amigos de cáncer son para toda la vida, su capacidad para mantener la amistad a través del tiempo y los roces es de admirar. A veces las experiencias pasadas hacen que cáncer se muestre inseguro, pero si se le muestra paciencia y comprensión, se olvidan rápido de lo malo. Cuando cáncer se muestra frío es porque está escondido en su caparazón, vio el peligro y buscó seguridad. En las rutinas de cada día cáncer se siente seguro, a veces se sale de ellas y hasta llegar a divertirse, pero es feliz haciendo siempre lo mismo, no necesita cambiar si las cosas les está yendo bien. Los días que se siente melancólico, cáncer necesita más que nunca tener cerca a quien quiere. Bueno, cáncer siempre necesita tener cerca a quien quiere. A cáncer se le da mejor recibir un amor nuevo cuando está solo, que despedir a un amor que ya no le sirve, aunque le haya hecho daño y le haya decepcionado. El cáncer protestón sale cuando cáncer está muy enfadado, pero casualmente no siempre que cáncer se enfada se le nota. Cáncer es mejor ayudando a otros con sus emociones que ayudándose a sí mismo a controlar las suyas. La memoria de cáncer es alucinante, se acuerda de todo, nombres, caras, detalles, lugares y anécdotas del pasado. Palabras clave de cáncer, susceptible, sensible, sentimental, sensual. Cáncer empatiza tanto con los demás que a veces absorbe sus malos rollos, y aparece un cáncer malhumorado que se había levantado super feliz. Su familia y algunas tradiciones son tan importantes para cáncer que quien no entienda eso no va a formar parte de su vida. Cáncer es tan buen anfitrión que cuando invita a gente a su casa, casi nadie pone excusas para no ir. Cáncer sabe cuidar y proteger a los suyos, a veces tanto que resulta agobiante. Pero cuando deja de hacerlo, rápidamente vienen todos a reclamar su dosis de cariño. En la cara de los cáncer hay redondeces, como las que tiene la luna, y cuando sonríen tienen su misma luz mágica. Los miedos de cáncer tienen que ver con el miedo al rechazo, al abandono, a no ser queridos, a no ser comprendidos. Los cambios de humor de cáncer no se pueden prever. Cuando llegan, llegaron. Y hay que respetarlos. La parte más infantil de cáncer se nota en la forma en como se ilusiona con pequeños detalles de la vida y del día a día. Cáncer puede ser un día alguien profundo y otro día alguien más superficial, pero es que no todos los temas les interesan igual. La imaginación de cáncer le sirve para algo que pocos imaginan. Valga la redundancia. Cuando algo no le gusta, se evade. ¿Cómo hacer feliz a cáncer? Dándole amor, mucho amor, muchos besos, muchos abrazos, muchos mimos. A veces parece que nunca es suficiente. Cáncer actúa más por lo que siente que por lo que ven sus ojos o le cuentan o por lo que se sabe a experiencia. Cuando cáncer está bien, es alguien muy amable y sociable. Cuando no está bien, suele parecer preocupado y evita a la gente. Con los demás cáncer es de los que escuchan más que hablan y de los que no quiere llevar siempre la razón. Un lujo. El mal humor de cáncer es más frecuente que sus enfados. Sus enfados cuando aparecen, dejan a más de uno pegado a la silla. En el corazón de cáncer hay más bondad de lo que nadie imagina. Tanta como ceguera a veces para no calar a las personas que le van a hacer daño. Cáncer es tenaz y cuando quiere algo va por ello, aunque parezca que no. Y cuando lo agarra con esas pinzas que tiene, uff, no sueltan nada, ni aunque se las corte. Cáncer enamorado es fiel, entregado, detallista, celoso y protector. Cuando cáncer quiere hacerse el duro, resulta muy tierno. Ni puede, ni le sale, ni en el fondo quiere. Lo hacía solo por probar. Toda la simpatía de cáncer hacia alguien se transforma en todo lo contrario cuando se siente atacado o le llevan la contraria. A la hora de discutir, cáncer es de una dureza. Debe venirle de su caparazón, aguanta todo y sigue y sigue hasta que se sale con la suya. Cuando cáncer convierte un sueño en una ilusión, es feliz. Si le decepcionan, se refugian sus sueños y vuelve a empezar. Aunque sea tímido, cáncer suele caer bien. Alguien soñador, dulce y que te acoge a la primera siempre es un gustazo. Que nadie se confunda con cáncer. Sensibilidad no es fragilidad. Cuando quieren ser fuertes, nadie les gana. Lo bueno de cáncer es que, aunque sepa lo que estás pensando, nunca lo va a utilizar en tu contra. Los que de verdad quieran a cáncer deben controlar, soltarles toda su mala onda. Cáncer es una esponja y además empatiza a muerte. No es justo para ellos. Cáncer es bueno dando consejos sentimentales, escuchando los de los demás, aunque para sí mismo no tanto. Se ciega mucho con sus cosas. En el hogar y rodeado de los suyos, cáncer es feliz. No pide más. Solo que no le fallen. Por favor, que no le fallen. Con estas pistas, ya sabes cómo es el comportamiento de cáncer. No te pierdas el próximo video. Para saber todo acerca del Evo. Felices sueños, si es que pueden.